Aparte de un auténtico especialista en la materia, un buen amigo. Y esta ya no sé cuántos son los eclipses que has visto ya en todas tus expediciones. Sería el séptimo total. Siete eclipses solares alrededor de todo el mundo. Este es un auténtico cazador de eclipses. Yo quiero que le deis, nada más para empezar, un aplauso para un campusero, para un aficionado a la astronomía de pro y un auténtico cazador de eclipses. Fran Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, darle las gracias a Campus Party, a Fernando y a la organización por la invitación que año tras año me hace para poder participar en este evento y poder ir un poco mostrando los eclipses que vamos cazando año tras año. Casualmente en los últimos tres años hemos tenido tres eclipses consecutivos en verano y que hemos podido plasmar y enseñar en exclusiva en el Campus Party. El de este año ha sucedido en la Polinesia Francesa. Fue el pasado 11 de julio, llegamos el domingo pasado y fue un eclipse de ensueños. De los que hemos celebrado hasta ahora quizás ha sido el más espectacular de todos por el lugar donde sucedió. En un pequeño atolón de apenas 7 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho, perdido en medio del Pacífico entre la Polinesia y la Isla de Pascua. Zonas muy recónditas que merecen la pena darse el viaje para poderlo de alguna forma disfrutar. Antes de empezar a explicarles un poco qué es la Asociación Saro, que es el grupo con el cual yo viajo atrás de todo el mundo cazando eclipses de sol, un poco explicar cómo se produce un eclipse, el por qué no hay eclipses todos los meses, ni todos los años se repiten varias veces, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la propia asociación. La Asociación Saro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por aficionados a la astronomía, casi todos somos de Gran Canaria. Una pequeña parte está representada por aficionados de Salamanca y también de Galicia y alguno que otro de México también, que se ha animado y que ha participado con nosotros en actividades. Cualquiera de ustedes, si algún día tiene interés de ver un eclipse total de sol, puede contactar con nosotros, eso sí, va a tener que pagarse el viaje, como nos lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo, pero pueden participar sin ningún tipo de inconveniente en nuestras expediciones científicas, como así las denominamos. La asociación se divide entre bloques básicos. El primero de todo es la ciencia, somos amantes de la ciencia, amantes de la astronomía y de alguna forma intentamos hacer pequeños trabajos científicos dentro de esas expediciones. Pero no solo nos centramos en lo que es el estudio del propio eclipse, como estudiar la corona solar, estudiar los fenómenos medioambientales que suceden durante el eclipse, sino que el resto del año, pues gastamos nuestras energías en el seguimiento y observación de cometas, asteroides, solemos hacer fotografía de alta resolución de planetas y también fotografía lunar. Tengo un compañero que no ha podido venir que hace fotografía lunar desde Gran Canaria, desde la zona del aeropuerto, con un telescopio de 2.000 euros, alcanzando resoluciones de 600 metros en la Luna. Imágenes espectaculares que luego les puedo mostrar. Y de alguna forma lo que intentamos es practicar todo lo que la astronomía amatera abarca. Estrellas dobles, búsqueda de supernovas, búsqueda de cometas y además los eclipses. Otra parte fundamental para cualquier aficionado a la astronomía es la divulgación científica. Si el aficionado no divulga, la astronomía prácticamente no llega a ningún sitio. Los profesionales se dedican a otro tipo de cosas y quizás la base está en los propios aficionados, en las asociaciones de aficionados, que son los que en colegios, en parques, en asociaciones de vecinos, poco a poco lo que van haciendo es mostrar el cielo e iniciando a todas las personas a que se maravillen con lo que tenemos sobre nuestras cabezas. Y una de las labores del Grupo Saro, además de la página web, es la divulgación del propio eclipse y también de todos los fenómenos astronómicos que nos acompañan. Y cómo no, la aventura. Tienes que ser un poco aventurero para poder embarcarte en este tipo de expediciones porque muchas de las veces son bastante complejas, sobre todo a nivel logístico. Vamos con la mochila puesta y no sabemos si vamos a poder comer en dos días. Puede resultar un poco exagerado, pero nos vamos a un atolón que solo conocemos por internet. En la Wikipedia apenas hay cuatro líneas, un atolón llamado Tatacoto y no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Vamos con una agencia norteamericana de viajes que ha organizado una expedición a ese sitio, pero no sabemos en qué condiciones reales vamos a llegar y cómo vamos a dormir. Entonces, lo importante es salvar el eclipse, pero hay que tener un poco de espíritu aventurero porque muchas veces es dormir al raso o dormir en condiciones un poco no muy cómodas, por decirlo de esa manera. Aquí algunas imágenes generales de las expediciones que hemos realizado en los últimos años, con fotografías así genéricas, porque no solo es el eclipse, aparte tiene la parte turística, el poder visitar y conocer ese tipo de pueblos, ciudades y países. Lo bueno que tienen los eclipses es que suceden generalmente zonas muy remotas, zonas muy aisladas de los grandes núcleos urbanos y nos permite adentrarnos, por ejemplo, en Zambia, en Cafúe, en poblados muy pequeños y visitar zonas muy concretas. Es un turismo diferente. Hay eclipses que no tocan tierra y hay que observarlos desde alta mar, tenemos que ir en el barco para poderlo observar. Luego veremos alguna imagen de ese eclipse de la isla Calápago en el 2005. Nosotros que venimos de Canarias, ir a Cuenca es una aventura, una expedición científica. Ese fue el eclipse anular que hubo en España en el 2005. 2008, 2009, dos años consecutivos tuvimos la oportunidad de ir a China, dos eclipses totales de sol, uno en el desierto de Gobi, en la frontera con Mongolia, y otro en Shanghái, aunque nosotros nos aislamos un poco de Shanghái porque las condiciones eran a priori muy malas y nos fuimos hacia el interior del país. Sufrimos para ver el eclipse, luego veremos algunas imágenes de ese eclipse, pero al final no lo pudimos registrar. Y el último, pues, a que haré referencia al final de la charla, es el de la Polinesia de este año. Nuestra obsesión, perseguir la sombra de la Luna. Aquí vemos la sombra de la Luna proyectada sobre el planeta Tierra en el eclipse del 21 de junio del 2001. Ese eclipse lo vimos en la frontera entre Zambia y Angola. Un poco vamos a ver las expediciones que hemos realizado hasta el momento. Ya el mapa se nos va quedando pequeño. Empezó como un juego y se ha convertido en una obsesión, como decía antes. Nuestro primer eclipse quizás no empezó en Múnich, en el año 99, empezó un año antes, en el año 98. Hasta ese entonces, casi todos los miembros de la asociación éramos estudiantes y no podemos permitirnos, entre comillas, viajar a lugares para ver eclipses. El 26 de febrero del año 98, la línea de totalidad del eclipse total de ese año se extinguió a solo 100 kilómetros de la isla de La Palma. Y nos quedamos con la cana. En Gran Canaria pudimos ver un 99% de parcialidad a la puesta de sol. Nos quedamos, casi vimos un total de Canarias. El último había sido en el año 1959. Lógicamente yo no había nacido en ese entonces. Y ahí ya empezó nuestra fiebre, un poco por los eclipses. Aunque muchos años antes, como aficionados a la astronomía, ya nos gustaba el fenómeno y queríamos ver por lo menos uno, morirnos con un eclipse observado, por lo menos. En el año 99 tuvimos una oportunidad única de irnos a ver el eclipse de Centro Europa, que en España fue parcial. Nos fuimos a Múnich, totalmente nublado. En el 2001 nos quitamos la espina. Pero quizás la espina fue aún más grande, porque hasta ese entonces no habíamos visto ningún eclipse. No lo vimos, había nubes y nos quedamos tal cual. Sin embargo, cuando en el 2001 vimos el de Zambia, se nos vino el cuerpo abajo. Estábamos en medio de la selva diciendo lo que nos perdimos en el año 99. Y de hecho es una espina que yo creo que todavía nos cuesta sacar. Después de tantos eclipses, nos queda ese resquicio de haber perdido ese eclipse tan solo por 20 o 30 kilómetros que no nos movimos en un momento determinado para irnos de las nubes. La inexperiencia en muchos de los casos. Pero bueno, el de Zambia fue bastante espectacular. En el 2002 nos fuimos a ver un eclipse anular a México. También nos fuimos a ver un eclipse a Sudáfrica, al Parque Kruger. Este eclipse de 1 minuto 26 de totalidad, solo vimos 3 segundos entre nubes. También se cubrió casi por completo. Luego fuimos a ver un eclipse anular a Escocia en el año 2003. Tránsito de Venus. El próximo 2012 vamos a tener la posibilidad de ver de nuevo a Venus transitar por el disco solar. Y en el año 2004 lo pudimos observar desde Canarias y también nos desplazamos un pequeño grupo a Sicilia para poderlo ver de mejor manera. El del 8 de abril del 2005, la isla Calápago, fue un eclipse híbrido, como luego veremos. Comenzaba como anular, en su fase central era total y luego de nuevo anular. Un grupo se fue a la Calápago para verlo de forma total y otro grupo se fue a Panamá para verlo de forma anular. El anular es de España, del año 2005. Egipto, 2006. Uno de los mejores eclipses que hemos observado en nuestras vidas, sobre todo por la estructura de la corona solar. Luego veremos alguna imagen. Eclipse anular de sol en La Guayana, 2006. Y ya los últimos de China, el desierto de Gobi. El de Wuhan, a 800 kilómetros de Shanghái. En China también, 2009. Y el último observado en julio, no en agosto, en la Polinesia francesa. Nuestras próximas expediciones, 20 de mayo de 2012. Eclipse anular de sol en Estados Unidos. El tránsito de Venus, que bien podremos observar en Estados Unidos, o también podemos verlo desde la zona este de Europa. No de forma continua, pero sí podemos ver la mitad del evento. Y sobre todo, el eclipse total de sol en noviembre del año 2012 en Australia. Vamos a ver de forma muy rápida, antes de empezar a ver las imágenes del eclipse de este año, cómo se produce un eclipse. Los eclipses totales de sol se producen cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Y nuestro satélite, que es un cuerpo opaco, pues proyecta una sombra sobre la superficie terrestre. Esa zona de sombra, o de umbra, es lo que llamamos banda de totalidad. Es donde el eclipse se ve de forma parcial. Perdón, de forma total. Para ver el eclipse total hay que estar dentro de esa franja, que como máximo alcanza un ancho de 268, 270 kilómetros. Dentro de esa franja el eclipse total, fuera de ahí, es parcial. No tiene nada que ver un eclipse parcial de uno total. Siempre hay que intentar estar en el centro de esa pequeña banda que describe la sombra lunar sobre el planeta. ¿Cómo traduciríamos ese gráfico, pues, en la imagen de abajo? Una secuencia completa de un eclipse total de Sol. El eclipse comienza como parcial. La fase total, cuando nuestra estrella se oculta por completo, y luego de nuevo tenemos la fase parcial inversa, hasta que el Sol queda no eclipsado, por decirlo así. Hay otro tipo de eclipses que son menos espectaculares, que lo pudimos ver en España en el año 2005, que son los eclipses anulares. La Luna no siempre está a la misma distancia en su órbita con respecto a la Tierra. Hay veces que está un poquito más lejos. Y hay veces que, cuando coinciden ambos astros en el cielo, el Sol y la Luna, la sombra que proyecta nuestro satélite no llega a tocar la superficie terrestre. Se pierde justo antes de llegar a la Tierra. Desde un observador en la Tierra, ¿cómo lo veríamos? Como que la Luna tiene un diámetro ligeramente inferior al del Sol, produciendo lo que llamamos un eclipse anular. Lo que llamamos un anillo de fuego. La diferencia entre un eclipse anular del 99,99% y un eclipse total de Sol es abismal. Un total, podríamos definirlo como una noche de pasión. Un eclipse parcial del 99,9%, un beso en la mejilla. Para que me entiendan, ¿no? Y hay otro tipo de eclipses que son los híbridos. Hay veces que la Luna se encuentra en una distancia tan justa con respecto a la Tierra, y debido a la curvatura terrestre, no logra la sombra de la Luna, o el cono de sombra de la Luna, no logra tocar la superficie terrestre en el primer momento, produciendo un eclipse anular. Sin embargo, la fase central, debido a la curvatura terrestre, sí logra tocar ligeramente la superficie terrestre, produciendo un eclipse total durante unos minutos y luego finaliza como anular. Es lo que llamamos un eclipse híbrido. Dentro de unos años, en el 2016, hay un eclipse híbrido en Gabón. Estamos con una expedición norteamericana intentando fletar un pequeño crucero para irnos desde Canarias hacia las costas de Gabón para ver el eclipse desde el mar. Ya les iremos informando en la red de la página web por si sale esa expedición y quieren apuntarse. Quizás el más cercano que tenemos a corto plazo desde España. Y aquí vemos imágenes de un eclipse híbrido. Anular en el primer lugar y luego casi total, al límite. Aquí vemos una animación de cómo se proyecta la sombra lunar sobre la superficie terrestre. El puntito rojo que vemos es la zona de umbra, la zona donde el eclipse se ve de forma total y el resto es la zona de penumbra, donde el eclipse se ve parcial. Cuanto más cerca estemos de la zona de umbra, de la zona de totalidad, el eclipse es más profundo. Cuanto más nos alejemos, en la zona de penumbra, el eclipse será parcial o será inobservable si nos colocamos por fuera. Este fue el del 2005, el anular. Y aquí vemos la trayectoria por donde pasó, por la península ibérica. Tengo compañeros de expedición que el anterior a este, de forma anular, lo fueron a ver a la Antártida. Un eclipse en casa. Tuvimos una oportunidad única para poder ver un eclipse y desgraciadamente no se hizo gran difusión de ese fenómeno, sobre todo en los medios de prensa. No notamos que faltó algo, a diferencia de lo que hemos visto en otros países cuando se producen eclipses en sus tierras, en su punto de observación. Quizás España no se animó mucho a divulgar ese eclipse. De hecho, hay muchos colegios que sabemos que cerraron la ventana y las puertas de las clases para que los niños no observaran el eclipse con miedo a que se quedaran ciegos. Cuando es muy fácil divulgar el método más sencillo de observar el sol con gafas especiales, filtros especiales, por proyección con un pequeño prismático, yo anualmente más de 5.000 niños pasan por mis telescopios en actividades didácticas y observan el sol y nadie se ha quedado ciego hasta el momento. Ni nadie ha intentado posteriori observar el sol sin métodos adecuados. Entonces, perdimos una oportunidad única de hacer ciencia. Y muchos se habrán preguntado, la luna es pequeña en comparación con el sol, pero ¿por qué se producen eclipses? ¿Por qué coinciden ambos astros en el cielo? Pues simplemente es un engaño que tenemos en cuanto a la distancia. El sol es enorme, es 400 veces más grande que la luna. Sin embargo, la luna se encuentra 400 veces más cerca de la Tierra que el sol. Y aparentemente, ambos astros tienen el mismo diámetro en el cielo. Cuando coinciden, pues se produce una ocultación o un eclipse. No todos los meses hay eclipse de sol. Para que se produzca un eclipse total o parcial o anular de sol, la luna tiene que estar en fase de luna nueva, lógicamente. Para que sea de luna, tiene que estar en fase de luna llena. Y no todos los meses, cuando está alineado en fase de luna nueva, sol, luna y tierra, se produce un eclipse. Eso es debido a que el plano en el que orbita la luna es ligeramente diferente al que orbita en el resto de los planetas y en el que se encuentra el sol en el cielo. Tiene una pequeña diferencia de solo 5 grados. Esa pequeña diferencia hace que no todos los meses podamos ver eclipses de sol. Por eso son tan especiales y no siempre se repiten. Estos son algunos datos de interés que he puesto un poco para... Para que tengan un poquito más de información. La longitud de la sombra de la luna, variante de 367.000 a 379.800 kilómetros. La distancia de tierra-luna. Como les dije antes, no siempre está la misma distancia con respecto a la tierra. Lo que les decía de la sombra lunar sobre la superficie de la tierra, 269 kilómetros de ancho. Hay que estar dentro de esa pequeña franja para ver el eclipse de forma total. La zona de penumbra, que es de donde se ve el eclipse de forma parcial, es mucho más amplia. Se ven lugares mucho más amplios del planeta. Y luego la velocidad de desplazamiento de la sombra. Eso es bastante espectacular. Sobre todo, si estamos viviendo el eclipse, no desde un avión como muchos, los que tienen más dinero ven el eclipse desde aviones para poder garantizarse cielos despejados. Pero lo realmente espectacular es ver un eclipse de tierra firme. Es donde más se puede disfrutar todos los fenómenos que acompañan el eclipse y el poder ver cómo se acerca la sombra lunar. En este eclipse, se dio una circunstancia de que en Calafate, en Argentina, el eclipse total se produjo con el sol a apenas 2, 3 grados de altitud sobre el horizonte. Las condiciones climatológicas en ese punto eran del 99,9% de nubes. Por los estudios de los últimos 20 años, estuvo completamente despejado. Y las nubes las tuvimos nosotros. Aunque lo pudimos ver, pero las nubes las tuvimos nosotros. Y ellos completamente despejados del cielo. Y en esos lugares donde el eclipse se produce a muy baja altitud, es donde se ve perfectamente el cono de sombra, cómo se desplaza. Y es bastante espectacular. Luego les pondré un vídeo sobre el eclipse en Calafate. Esta es la sombra, fotografiada por la antigua estación espacial MIR, sobre Centro Europa en el año 99. Y aquí vemos las fases por las que pasa un eclipse. En primer lugar, es lo que llamamos contacto. Hay cuatro contactos en un eclipse. El primero es cuando la Luna comienza a morder el disco solar. Toda la fase parcial, siempre hay que utilizar filtros adecuados para no quedarnos ciego. Siempre, siempre filtros adecuados para no dañar la vista. Justo en el momento en el que se produce el segundo contacto, es cuando el disco lunar ha ocultado por completo el disco solar, se produce lo que llamamos el anillo de diamante. Es la última imagen de la primera fila. En ese momento podemos quitar los filtros y podemos mirar al sol sin ningún tipo de protección. Se produce un gran resplandor, que luego veremos en imágenes, y comienza la totalidad. Es el momento en el que la luz baja por completo, se queda casi todo, no de noche por completo, pero una especie de cremúsculo bastante oscuro. Se ve la corona solar, la atmósfera de nuestra estrella, las estrellas y planetas más brillantes en el cielo. Y durante segundos o minutos podemos disfrutar de ese fenómeno con prismáticos, con telescopios y a simple vista. La Luna sigue su trayectoria y deja de nuevo pasar la luz del sol por el extremo contrario. Se produce el tercer contacto. Y de nuevo colocamos los filtros y continuamos viendo la fase parcial. La última fase parcial, después del tercer contacto, prácticamente nadie le hace caso. En nuestro caso, este año, la fase total coincidía con la final del Mundial de Fútbol. Entonces, justo en el descanso del partido, estaba sucediendo la fase total del eclipse. Terminó la fase total, recogimos y nos fuimos a una central que había de comunicaciones, con una pequeña tele, para ver el partido. Y no tengo tiempo de ver la segunda parte, la mitad y la prórroga. Y ya nos olvidamos por completo. De hecho, estábamos viendo el partido y mirábamos con la gafa y todavía estaba el eclipse en el cielo, pero ya nos daba igual. Queríamos ver la fase total y el partido, era lo que nos interesaba en ese momento. Estas son imágenes reales de lo que son los contactos de un eclipse. Desde el primer contacto, la primera fase parcial hasta el anillo de diamante, el que tenemos en primer lugar a la izquierda, tiene una duración de una hora y media aproximadamente. Luego la fase total, que puede durar desde muy pocos segundos, hasta siete minutos de máximo, según el tipo de eclipse. Y luego de nuevo la fase inversa. Nuevo anillo de diamante, el tercer contacto y toda la fase parcial inversa. A la cual ya nadie le hace caso. No por el fútbol, sino que ya prácticamente todos los cazadores de eclipse no le muestra apenas interés. Esta es una secuencia que captó un compañero que se llama Juan Carlos Casado de toda la secuencia del eclipse en un solo negativo. En ese entonces no utilizábamos todavía cámaras digitales. Todo era en película química. Y pudo captar toda la secuencia completa del eclipse desde Zambia. Esto fue en Lusaka, la capital de Zambia, en el año 2001. Y aquí vemos algunas secuencias de lo que son los contactos. Simplemente son los últimos rayos solares que logran penetrar por los cráteres o los valles más profundos de la luna de ese extremo. Y se producen grandes resplandores. En primer lugar lo que vemos son las perlas de Bailey. Se llaman así debido al astrónomo, que fue el primero que las observó y las estudió de alguna forma. Y son esos últimos rayos que logran penetrar por los cráteres lunares de ese extremo de la luna. Las perlas de Bailey duran muy poquitos segundos, van desapareciendo de forma paulatina hasta que comienza a aparecer la cromósfera, que es la zona más interna de la atmósfera solar, que es esa zona sonrosada que hay, y también ya las protuberancias. Y luego aparece la corona solar. Hasta hace muy poquitos años era imposible captar con técnicas fotográficas lo que era la corona solar, porque el ojo humano logra adaptarse de forma muy rápida a lo que es la estructura de la corona solar y se ve de forma espectacular, como vemos en esta imagen. Sin embargo, no hay ninguna cámara de fotos, no hay ninguna cámara de vídeo, por muy cara que sea, que permita captar la corona solar tal cual la capta el ojo humano. Solo hay un señor que se llama Miloslav, que tiene un software el cual, procesando, logra captar el 60% de lo que el ojo humano capta, que es lo que estamos viendo aquí. Esta fue la corona solar del año 2008, y les digo que está al 60% de lo que se capta visualmente. Es mucho más espectacular de lo que estamos viendo en esta imagen. Y fíjense la cantidad de estrellas que se ven de fondo. Todo eso es la atmósfera del sol, que normalmente no se ve por la luz del umbrante de nuestra estrella. La corona solar cambia. Mucha gente, familiares, me dicen, pero Fran, ¿por qué te pegas esos viajes tan largos? Si es siempre lo mismo, no es siempre lo mismo. La corona solar cambia y cada eclipse es totalmente diferente. Según la actividad solar, la corona solar tiene estructuras totalmente diferentes. De hecho, la corona solar cambia día tras día. Y es bastante espectacular de observar. Esta es una imagen del satélite SOHO. Hasta ahora, la única forma natural de ver la corona solar es durante un eclipse total de sol desde la Tierra. Pero el satélite solar SOHO tiene un coronógrafo. Hace o simula eclipses totales de sol artificiales desde el espacio. Y permite observar la corona solar durante 24 horas. No es lo mismo que verlo desde la Tierra, pero nos da una visión permanente. Desde la Tierra también se puede observar la corona con aparatos muy sofisticados. Pero quizás estas son las imágenes más espectaculares que podemos captar de la corona con telescopios avanzados. Y ven que la corona no está quieta. Se mueve, tiene vida, entre comillas. Y ahí se ven las eyecciones de masa coronal. Los eclipses anulares, algunas fotos donde los más arriesgados incluso quitan los filtros, sacrifican las cámaras digitales y fotografían el eclipse sin protección ninguna. Eso sí, nunca mirando a través del visor, sino con un telescopio, con el sol perfectamente centrado, pues intentan fotografiar las perlas de Bailey y también la cromosfera solar. Eso solo se puede hacer en los eclipses anulares muy cerrados, donde el diámetro lunar casi coincide con el del sol. Lo normal es utilizar filtro o bien aprovechar los eclipses que suceden a la puesta o a la salida del sol y captar este tipo de secuencias bastante espectaculares sin ningún tipo de filtro. Pero lo más importante de todo es no observar el sol con medios de andar por casa. Radiografías, cristales velados, como hacían antiguamente nuestros abuelos, papel albalo, papel plata. Muy, muy peligroso. Siempre utilizar métodos adecuados. Un telescopio astronómico lo orientamos directamente hacia el sol, a ojo, nunca mirando a través de él. Colocamos un pequeño folio y podemos proyectar la imagen del sol a través de ese papel. Podemos ver el eclipse de forma tranquila y segura sin ningún tipo de problema. Eso sí, teniendo cuidado de que la lente se caliente y se pueda llegar a fragmentar por el calor. Al igual que con los prismáticos, también podemos utilizar este tipo de métodos. Lo más adecuado es tener filtros fabricados para ello. Básicamente, los que los aficionados utilizan son los tipos Milar, polímero o las famosas láminas Bader. Son unas láminas que valen 20, 25 euros. Se venden en formato DIN A4, tamaño folio, y que permite construir nuestros propios filtros y son bastante seguras. Permite absorber el sol a simple vista o bien con telescopios de forma totalmente segura. Sin ningún tipo de peligro para nuestros ojos. Vamos a hacer alguna pequeña referencia a los eclipses de Luna. Se puse el efecto contrario. En este caso, estaría alineado la Luna, perdón, estaría alineado el Sol, la Tierra y la Luna. Nuestro planeta es un cuerpo que no deja pasar la luz y cuando la Luna se adentra en el cono de sombra de nuestro propio planeta, pues oscurece tenuemente a nuestro satélite, produciendo lo que es un eclipse lunar. Hay varias zonas por las cuales puede pasar la Luna. Normalmente todos los meses pasa o por encima de la penumbra o por debajo, y no se produce un eclipse de Luna. Sin embargo, en ocasiones, logra adentrarse en la zona de penumbra o bien en la zona de umbra de la sombra terrestre, produciendo lo que llamamos un eclipse parcial o bien total de Luna. Ahí vemos alguna distancia. La longitud media del cono de sombra de la Tierra es de 1.379.200 kilómetros en el espacio. Y el diámetro de la sombra, pues fíjense que es de 9.170 kilómetros. El eclipse lunar se ve desde gran parte del planeta, cuando es visible. A diferencia del del Sol, que se ve desde zonas muy concretas, muy remotas. Secuencias completas de eclipse de lunares. Una larga exposición donde se ve como la Luna casi desaparece del cielo durante la fase total. Este fue el último que pudimos observar en Gran Canaria en buenas condiciones, en el año 2004. Y eclipses, bueno, más bien tránsitos. Más que eclipses son tránsitos, pero bueno. Ahí vemos a uno de los satélites de Marte pasando por delante del Sol. Son imágenes tomadas por las ondas marcianas que han estado en la superficie de Marte. O bien la Luna Phobos, que es otro de los satélites de Marte, eclipsando parcialmente a nuestra estrella. El único lugar que conocemos en el Sistema Solar donde se pueden producir eclipses totales de Sol es la Tierra. No hay ningún otro lugar donde se pueda ver este tipo de fenómenos. O bien poder ver las sombras proyectadas de los satélites galileanos sobre el frente a Júpiter. O bien la sombra de Titán, el mayor satélite de Saturno sobre el Señor de los Anillos. Vamos a empezar a ver un poco imágenes de eclipses para llegar a lo que nos interesa. El eclipse del pasado 11 de julio. Es un recorrido rápido por todas las expediciones que hemos más o menos realizado los miembros de la asociación. Finlandia, año 90, eclipse total de Sol. Esta fue la mejor imagen que se pudo obtener en ese eclipse, completamente nublado. El eclipse que más duración ha tenido de los últimos años. En México, en el año 91, con casi 7 minutos de totalidad. En el año 94, en Cartagena, hubo un eclipse anular. Bueno, fue casi anular en península. Desde Marruecos fue bastante profundo, casi anular por completo. Desde nuestro punto de observación apenas se vio de esa forma, de ese tipo. El del 11 de agosto, nosotros no pudimos captar imágenes. Juan Pedro, un compañero de la asociación, se fue a Hungría porque su ilusión era ver la semana después el gran premio de Fórmula 1. Y se eligió ese lugar por los coches, ¿no? y tuvo la oportunidad de ver el eclipse. Entre nubes, pero pudo registrarlo. Ese fue el del año 99. El de Zambia, en el año 2001. Esta fue quizás de las más interesantes expediciones que hemos realizado hasta la fecha, junto a la de este año, por el lugar donde se observó y lo que pudimos visitar. Ahí se ve el Sol totalmente eclipsado y Júpiter. Es el puntito que se ve en la parte inferior izquierda en el momento de la totalidad. Ahí se ve una secuencia completa casi de todo lo que es el eclipse. Otra secuencia completa que hicimos de ese eclipse. En el año 2002 nos fuimos a Sudáfrica. Nos enrolamos dentro de una expedición del Instituto de Astrofísica de Canarias. Es otra asociación canaria. En este caso están en Tenerife que también organiza expediciones eclipses. En esta ocasión se fueron a la isla de Pascua a ver el total de este año. Y de un minuto a 26, pues, tres segundos entre nubes y esto fue lo mejor que pudimos hacer. Lo curioso es que media hora antes de la totalidad del eclipse estaba completamente despejado. Y dos horas después del eclipse también estaba completamente despejado. Llegaron unas nubes se quedaron allí. Vale. ¿Con size? ¿Espan? ¿Espan? En el año 2003 el eclipse anular de Escocia a la salida del Sol. Lo que quieras. Te recomiendo si te vas a meter con hoja de estilo que le eche un ojo a esto. El famoso tránsito de Venus en el año 2004 no es un eclipse en sí pero lo consideramos una especie de eclipse de Venus a nuestra estrella, ¿no? Aquí está toda la hoja de estilo en español. El eclipse anular total del año 2005 desde la isla Calápago fue total, solo 30 segundos de totalidad. 18 días en un barco para poder ver 30 segundos de eclipse. La mejor imagen que se pudo obtener fue esa que vemos ahí porque el barco no dejaba prácticamente de sacar una foto en buenas condiciones. Sin embargo, Ángel, que es el compañero mexicano, se fue a Panamá, no lo vio de forma total, lo vio de forma anular y pudo captar estas imágenes sin filtro desde Panamá. Ahí se ven las perlas de Bailey en la parte superior izquierda y como los cráteres lunares se funden con el limbo solar. Perdona, que el ponente de antes te haya ido con el micropuesto. Ahí está el compañero Ángel. Ya lo estaré ahí, muchas gracias. El eclipse anular de Sol en España el 3 de octubre del 2005. Ese fue nuestro logotipo en esa ocasión. Nos fuimos a Cuenca a observarlo y ahí algunas de las imágenes que pudimos captar durante el eclipse. Y comenzamos ya con la retahila de eclipses totales. El más espectacular que hemos visto en cuanto a estructura de la corona solar. El eclipse del año 2006, 29 de marzo. Nos fuimos a la frontera con Libia, entre Libia y Egipto y la corona solar ha sido de las más espectaculares que hemos observado en los últimos años. Era enorme, muy, muy amplia. En el año 2008 nos fuimos a la frontera entre China y Mongolia. Logísticamente ha sido una de las más complicadas por el recorrido que hicimos. Estuvimos casi 20 días en China y prácticamente nos recorrimos gran parte del país hasta llegar a nuestro punto de observación que fue justo en la frontera con Mongolia. Las condiciones de observación son bastante duras porque el gobierno chino puso bastantes trabas para poder llegar a ese lugar de observación. Había que pedir permisos con años de antelación y sobre todo los contrastes que pudimos vivir en China. Desde Pekín con sus grandes y espectaculares rascacielos, los guerreros de terracota en Xi'an, la gran muralla china y el eclipse que casi se nos escapa. Tres minutos antes de la totalidad. Así estaba el panorama. Un minuto antes de la totalidad. Y nosotros pensándonos qué hacer. Si nos quedábamos o nos echábamos a correr 500 metros donde el sol continuamente estaba incidiendo en la última media hora. Nos echamos a correr. Dejamos, abandonamos todos los equipos y nos fuimos en busca de ese pequeño claro que había en esa zona del cielo. Y pudimos observar el eclipse. Ahí se ve el sol, Mercurio y Júpiter. Uno de los compañeros no se echó a correr y fue el único que pudo sacar fotos. Fue un poco más valiente que el resto, pero bueno, ahí tenemos alguna secuencia. Y esas son las únicas que yo pude captar a través de la videocámara. Fue lo único que me pude llevar en ese momento y pude captar por lo menos la totalidad con la videocámara. Y ahí vemos la finalización del eclipse. Sucedió bastante bajito con respecto al horizonte. Dentro de los eclipses, además de lo que es la observación, fotografía y demás, intentamos hacer cálculos de las variaciones de las variaciones de temperatura, presión atmosférica, humedad. Y aquí vemos el ejemplo de dos eclipses. El de Egipto en el 2006, cómo descendió la luz hasta la fase total y luego volvió a ascender y el eclipse de China del año 2008. Quizás en China fue menos acusado porque sucedió casi a la puesta de sol, pero en Egipto que fue al mediodía, la bajada fue bestial, fue bastante considerable. En cuanto a temperatura, no se notó mucho en el eclipse del 2008. Sin embargo, en Zambia la temperatura bajó casi 15 grados. Ahí sí se notó bastante. Cada eclipse es diferente, como les decía. Pero en estos eclipses la temperatura puede variar en el orden de 5 o 6 grados como máximo, no más. Aunque se nota en el cuerpo, la diferencia de temperatura y sobre todo el viento que se levanta durante la fase total. Este fue el eclipse del año pasado, del 2009, en China. Como ven, en cada eclipse elegimos unos logotipos un poco original, diferente. Este eclipse lo organizamos a una ciudad, pequeña ciudad de 16 millones de habitantes que se llama Wuhan. Está a 800 kilómetros al oeste de Shanghái. Todas las expediciones se fueron a Shanghái y el 99% de las expediciones se perdieron en el eclipse porque había nubes. Las previsiones indicaban un nube desde años antes. Entonces, lo que hicimos nosotros fue desplazarnos hacia el interior para garantizar cielos despejados. Teníamos billetes comprados de avión para el día antes irnos hacia Shanghái si el tiempo estaba bueno en Shanghái o irnos hacia la India, hacia la frontera entre la China y la India si el tiempo estaba bueno hacia el otro lado. Al final no tuvimos que movernos, perdimos 50 euros, que fueron los billetes que teníamos comprados, pero merecía la pena la inversión porque la cuestión era moverse en el último momento en el caso de que apareciera algún tifón de última hora. Ese fue el punto de observación que elegimos. Shanghái, espectacular. Los contrastes entre las grandes ciudades y los pueblos un poco más milenarios, y aquí vemos la zona de observación. No sé lo que pasa que siempre que empezamos a observar un eclipse estamos solos, intentamos buscar zonas alejadas, tranquilas para que nadie moleste, no le den un golpe al trípode, desajuste la montura ecuatorial, pero luego, justo antes de la totalidad son como los donetes, aparecen amigos por todos sitios y al final te complican bastante la observación porque en este eclipse concretamente las cámaras peligraban porque estamos más pendientes de robarnos las cámaras que de ver el eclipse con nosotros, entonces tenemos que estar pendientes del eclipse y de que los que estaban por allí no se llevaran las cámaras y se echaran a correr. El eclipse casi no lo perdemos, media hora antes de la totalidad estaba el cielo completamente despejado y se metió un frente de nubes altas, de cirro, permitió ver totalmente el eclipse pero entre nubes, pero bueno, no nos lo perdimos, a diferencia de otros que incluso le llovió y no pudieron ver nada. Ahí se ve el eclipse, incluso el planeta Júpiter abajo, en la parte inferior izquierda. Los procesados informáticos pues nos permiten evitar las nubes, intentar aprovechar las imágenes más claras y poder hacer composiciones de la corona solar. Son fotos un poco trucadas pero nos permiten ver el eclipse sin nubes, entre comillas. Esa es la secuencia completa del eclipse. Le dio un aspecto a la nube bastante curioso, ¿no? A la corona solar. De todas formas pudimos obtener creo que imágenes bastante interesantes a pesar de las nubes. Sobre todo esta de aquí que se ve ahora con tres anillos de diamante. Es un fenómeno bastante extraño, no se suele repetir en todos los eclipses y tuvimos la suerte de que esta foto la página APOT o Imagen Astronómica del Día nos la eligió el 8 de agosto del 2009 como Imagen Astronómica del Día. Es la sexta imagen que ya publicamos los miembros del grupo dentro de la página APOT. Y nos vamos al eclipse de Tatacoto de la Polinesia Francesa. Nuestro punto de observación es ese puntito amarillo que hay ahí en medio de la franja de totalidad en medio del Pacífico. Cuando preparamos un eclipse y decidimos a qué sitio nos vamos en primer lugar hay que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Nos fuimos a China en el año 2009 ya con la mitad del viaje pagado del 2010. Con casi año y medio de antelación ya teníamos la mitad del viaje ya abonado y tenemos ya el sitio y nuestra plaza reservada. Son sitios muy concretos y que hay que prever con mucho tiempo de antelación. De hecho, Australia 2012 posiblemente el próximo verano ya tenemos que tener la expedición completamente cerrada porque la franja de totalidad pasa por una pequeña región turística y desde hace un año está todo comprado por agencias de viajes. Los hoteles ya no existen allí están todos pagados de antemano. Nosotros intentaremos irnos a lugares externos y desplazarnos luego en coche pero hay que prever con bastante tiempo de antelación la logística porque nos quedamos sin eclipse. En este caso teníamos varias opciones. Nos íbamos a la Polinesia Francesa era bastante complejo porque no era verlo desde Haití, Borabora o Morea son ciudades muy turísticas o zonas muy turísticas sino era verlo desde pequeños atolones perdidos en la nada sin acceso. A priori bastante caro. En segundo lugar teníamos la isla de Pascua mucho más turístico más fácil de llegar a través de Chile pero mucho más caro. El gobierno chileno solo dejó entrar a 1500 personas y pidió lo que les dio la gana. Les puedo decir que el que menos pagó en Chile para ver el eclipse pagó unos 6.500 euros por entrar al país con todo lo que es la infraestructura de hoteles pasajes, etc. Nosotros tuvimos la suerte de contactar con una ONG en Chile donde ya teníamos la estancia reservada nos dejaban comida gratis cama, ducha a cambio de estar durante una semana divulgando astronomía dando clases de astronomía y llevarles un telescopio como sesión. Solo teníamos que gastarnos los billetes. Todo lo demás lo teníamos gratuito. ¿Cuál fue el problema? Que no había billetes de avión. Lanchile vendió todos los billetes de avión a agencias norteamericanas que eran los que pedían 5.000, 6.000, 7.000 euros por entrar al país y nos quedamos sin billetes y nos perdimos el eclipse en Pascua. En el último momento pues contactamos con una expedición norteamericana que se llama Astronomical Tours y tenían cuatro plazas disponibles para irnos a un pequeño atolón que se llama Tatacoto con una pequeña pista de aterrizaje de arena compactada donde llegaban bolos charter y que podíamos pues llegar en ciertas condiciones de observación y cómodas y nos decantamos por Tatacoto al final. La suerte es que nos salió casi 4.000 euros más barato que irnos a la isla de Pascua. Puede resultar un poco caro pero la expedición fue bastante económica por el sitio que visitamos. Aquí vemos la animación de la franja de totalidad. Una vez que ya más o menos tenemos decidido el sitio a donde vamos hay que tener en cuenta que las nubes son un problema por suerte hay científicos que están continuamente observando el tiempo y nos dan estadísticas con años de antelación de donde se puede ver la crisis de mejor manera. Esto lo podemos tener en cuenta hasta un cierto punto porque el tiempo cambia de un día para otro. De hecho en el Calafate en Argentina se vio completamente despejado y nosotros que tenemos solo 40% de nubes lo vimos casi con nubes entonces a última hora el tiempo suele cambiar. Sin embargo lo que intentamos es ir al sitio donde mejor previsión hay. Esta sería la gráfica con el porcentaje de nubes que hay durante el mes de julio y nosotros elegimos Tatacoto en la Polinesia francesa donde había un 45% de posibilidades de nubes. En la isla de Pascua como ven subía casi al 60% y en Calafate pues casi al 80%. Era una locura ir a Calafate a ver el eclipse. Muchas veces suerte también. Y ahí vemos toda la franja del eclipse. Tahití, Morea, por arriba Bora Bora, fíjense que la franja de totalidad se quedó al límite. Por muy poquito no pasó por Tahití. Por lo que había que elegir uno de esos puntos. Tatacoto lo tienen en el extremo derecho de la imagen justo en la línea roja que es la franja central. Ese es el atolón Tatacoto. Desde Tahití a Tatacoto es la distancia que hay entre Canarias y la península más o menos. Eran unos 1400, 1500 kilómetros donde las previsiones eran mucho más halagüeñas. Este es el atolón. Ahí ven la pista de aterrizaje media improvisada para el eclipse. La imagen del Google Earth la tienen bastante bien detallada. Hubieron otros atolones donde se podía observar el eclipse pero había que llegar en yate o en pequeños catamaranes. No había posibilidad de llegar. Este es el único atolón que tenía aeropuerto. Lo que se puede llamar aeropuerto. De hecho no hay torre de control. Había un coche de bomberos allí cuando llegábamos. Un espectáculo. Era una pequeña comuna porque viven en comunas. Ni siquiera hay gobierno local. Allí es la ley del más fuerte. Y unas 200 personas. Nos llevamos una sorpresa. Empezamos a encontrarnos 20, 30 indígenas y al final había un pequeño grupo de unas 200 personas que vivían bueno sobrevivían en la isla porque allí prácticamente no había nada. Cocos y peces. No había poco más. Cuando preparamos un eclipse esto es fundamental a lo que les parezca mentira. Los McDonald's les pueden salvar la vida. De hecho en todas nuestras expediciones debido a las condiciones en las que vamos y muchas veces la baja calidad de la comida por los lugares que visitamos nos puede salvar la vida. Y este es el de Tahití. El único que había pero que pudimos por lo menos varios días comer algo decente entre comillas si hablamos de McDonald's. Es la única forma de poder subsistir durante las expediciones. Y luego puedes siempre pensar en qué material desplazara el eclipse. En este eclipse teníamos problemas porque solo nos permitían llevar a Tatacoto por limitaciones de peso 5 kilos en mano y 10 kilos facturados. El problema era el combustible del avión. Si llevábamos más peso de la cuenta el avión no tenía combustible para regresar a Tahití y nos quedábamos allí. No tenía que venir otro avión con combustible y se complicaba la cosa. Entonces nos pesaban con las mochilas encima y de hecho el avión no iba completo sino que iba con asientos libres para poder compensar ese pequeño desfaz. Ahí estamos los cuatro miembros de la expedición fuimos los cabecillas mucha gente se nos quiso apuntar incluso hasta una semana antes me mandó un correo electrónico una chica de Madrid y me dice Frank ¿dónde hay que ingresar el dinero para irme a la expedición del lunes que viene? Y yo ¿cómo? ¿Con cuatro días de antelación te quieres ir a la Polinesia a ver un eclipse? Hay gente que pierde un poco se cree que es apuntarse como un campamento y al final solo pudimos ir los cuatro entre comillas cabecillas del grupo mucha gente se interesó pero no pudimos abrir más plazas porque tampoco las encontramos casi nos quedamos dos fuera tenemos casi que sortear entre nosotros y nos fuimos los cuatro cabecillas y hay un poco el recorrido que hicimos casi 26 horas de vuelo más los tránsitos en los aeropuertos un matadero de hecho yo tengo de recuerdo tengo la ficha de las maletas cuando salimos de Haití hacia España salimos el 14 de julio y llegamos creo que fue el 17 no sabíamos ni qué día vivíamos pero cuando llegamos a Haití las horas de sueño compensaban con los paisajes ese era nuestro hotel en Haití piscinas cristalinas lo que se ve en la parte de abajo parte de la zona de coral la tenían vallada todo lleno de peces de colores podían nadar entre ellos muy espectacular lo que se ve de fondo es Morea otra de las islas turísticas de Haití y justo por detrás que no se ve estaría Bora Bora dos mañanas siguientes a la llegada a Haití hicimos un poco de turismo local pues cogemos el vuelo charter y nos fuimos hacia Tatacoto con un grupo de 30 personas y cuando llegamos ese fue el panorama playa de coral y todo lleno de cocoteros eso sí nos advirtieron a la llegada que la principal causa de muerte en estos atolones es por la caída de coco y nos advirtieron no pasen por debajo de los cocoteros o siempre mirando hacia arriba con mucho cuidado porque mueren bastantes personas por el impacto de cocos en la cabeza y ahí se nos ve bajando del avión con la bandera de España esa fue la mañana del eclipse nuestro punto observacional elegimos una pequeña cala que había de coral con aguas muy cristalinas y todo muy bonito muy paradisíaco pero con bastantes nubes en el cielo el día amaneció completamente nublado de hecho la noche antes estuvo incluso lloviendo ese fue el primer contacto del eclipse no vimos nada las nubes comenzaban a disiparse un poquito pero costaba bastante ver el sol de hecho los frentes que pasaban en esas horas son muy rápidos igual puede caerte una tromba de agua como puede despejarse en 20 minutos y quedar el cielo completamente despejado es muy cambiante el tiempo y comienza el eclipse no vimos el primer contacto tampoco nos interesaba mucho y comenzamos la fase parcial ya los cielos mucho más despejados y llegó el momento de quitar el filtro y sacar la primera imagen sin filtro solar donde ya comienza lo que llamamos el anillo de diamante y este sería el segundo contacto en el momento en el que comienza la fase total del eclipse esta fase ya se puede observar sin filtro lo que sucede muy rápidamente de hecho debajo del anillo de diamante se puede ver una pequeña perla de bailey que quedó ahí durante una décima de segundo y comienza a verse la cromofera y las protuberancias esto es una animación de ese contacto las cámaras que llevamos intentamos que sean lo más rápidas posible en esta expedición llevamos la 7D de Canon que tiraba creo que eran 7 fotogramas por segundo este fenómeno dura un segundo y medio dos segundos a lo máximo y hay que estar disparando para poder captar el fenómeno lo más rápido posible fíjense que habían algunas nubecitas por ahí pasando pero que no impedían la observación del sol comenzó la fase total y nos dedicamos a sacar fotografías de la corona con poco tiempo de exposición para captar corona interna y también fotografías de larga exposición para captar corona mucho más externa después de la corona de Egipto quizás ha sido la más espectacular que hemos observado todo ese halo perlado que se ve alrededor del sol es la atmósfera de nuestra estrella es un halo de plasma que se suspende millones de kilómetros en el espacio y que está a casi un millón de grados de temperatura y todo ese disco negro pues la luna delante de nuestra estrella ese es el tiempo de exposición que le dedicamos al eclipse fue un segundo si no recuerdo mal pudimos captar una estrella en la parte izquierda detrás de la corona una estrella de magnitud 3 y aquí a la derecha una especie de penacho de un streamer que llamamos de la corona solar cuando procesamos las imágenes del eclipse pues nos permiten ver de forma más clara lo que son las estructuras de la corona solar como vemos aquí en esta imagen son imágenes un poco falseadas pero que nos permiten resaltar un poco mejor la corona y acercarla a lo que podemos ver visualmente es una foto panorámica durante la mitad del eclipse como ven el horizonte completamente cubierto y algunas nubes dispersas en el cielo pero que no perjudicaron la observación del fenómeno llega el momento del tercer contacto en la parte izquierda una protuberancia enorme se pudo observar en ese momento y ahí se ve ya el momento de la finalización de la fase total cuatro minutos y medio tuvimos de fase total en nuestra posición hubieron unos afortunados eran científicos de la NASA que fletaron un avión desmontaron todos los sillones de una de las partes del avión para poder fotografiar el eclipse desde las ventanillas y ganaron nueve minutos de totalidad desde tierra eran aproximadamente unos cinco minutos y medio en el mejor lugar de observación desde el aire con el avión a toda mecha siguiendo la sombra de la luna ganaron nueve minutos y medio pero no es lo mismo verlo desde tierra que verlo desde un avión con turbulencia y demás algún día habrá que probarlo pero el problema es que valía siete mil euros el pasaje de hecho estaban quedándose en el hotel con nosotros y tenían plazas libres siete mil dólares el precio del asiento muy cara fíjense como cuando finalizaba la totalidad como llegaban nubes por la parte derecha del sol ahí se ve un montaje completo de lo que es el eclipse dos fases intermedias de la fase parcial los anillos de diamantes y la corona solar y aquí pues se nos ve la finalización del eclipse con todos los curiosos que aparecieron el de la camiseta roja es el alcalde de Tatacoto nos estuvo acosando durante los dos días que pasamos allí porque quería la bandera y la camiseta de Marcos la que llevaba de España y aquí casi ya apurando el eclipse para recoger todo y marcharnos corriendo a ver el partido fíjense que incluso nos desplazaron la logística esperábamos que era bastante mediocre pero incluso eran bastante amables de sus casas sacaron mesas bueno de sus casas de sus chozas de latón no eran casas tampoco vivían como una especie de chozas y demás de palma y sacaron mesas para poder poner los portátiles nosotros automatizamos todo el eclipse lo que intentamos es nunca perdernos el eclipse por estar mirando la cámara sacando fotos corrigiendo la montura lo que intentamos es llevar siempre monturas automatizadas y hay software o programas informáticos que permiten sincronizar el eclipse con los tiempos de exposición de la cámara y todo lo tenemos totalmente automatizado nos olvidamos de la cámara y toda la secuencia se va haciendo de forma automática y quizás lo más espectacular podríamos decir que en esta expedición el 50% fue el eclipse pero el 50% restante fue el cielo del sur del hemisferio sur yo tengo la suerte de poder observar el cielo desde el roque de los muchachos uno de los grandes paraísos astronómicos para cualquier astrónomo aficionado o profesional de hecho se encuentra el mayor telescopio óptico del mundo en la isla de la palma el gran tecán he podido observar el cielo desde Namibia desde Sudáfrica desde Zimbabue desde Kenia desde sitios totalmente oscuros pero el cielo de Tatacoto fue espectacular sin nada de contaminación lumínica bueno una pequeña farola que iluminaba un poco esa palmera de ahí pero el cielo era completamente espectacular aquí se ve la Cruz del Sur invisible desde Península visible desde Canarias al límite muy muy bajita en el horizonte la famosa nebulosa de Eta Carinae la nebulosa saco de carbón Alfa y Beta Centauri la estrella más cercana a la Tierra y luego toda la zona aquí de Escorpión y Sagitario el centro galáctico esta foto solo tiene 20 segundos de exposición lo que le gusta es la astronomía solo tiene 20 segundos de exposición con un trípode con el Photoshop se subió un poquito el histograma y ahí quedó el que sepa astronomía sabrá valorar esta foto imagínense tener una montura ecuatorial y hacer una foto de 3 minutos lo que puede llegar a salir ahí el cielo era bueno de hecho era irreconocible el escorpión y el Sagitario por lo brillante que era la Vía Láctea en esa zona y nuestra próxima expedición antes de ver los dos vídeos que les tengo preparados a través de YouTube que pude recuperar de algunas expediciones tenemos vídeos lo único que el responsable del vídeo se fue de campamento es monitor Boy Scout y nada más llegar del eclipse se fue a Salamanca de campamento 15 días porque pudimos filmar el eclipse con una cámara digital colocada en la cabeza de uno de los observadores son de este tipo de cámaras de 170 grados de campo son profesionales para uso deportivo lo suelen colocar en los cascos de los que se tiran de paracaídas o en esquiadores en bicicletas y demás y compramos una entre todos y uno de ellos la llevó colocada en la cabeza y es bastante espectacular porque se ve el eclipse tal cual lo vivimos nosotros desde nuestro punto de observación lo colocaremos a través de la página web saros.org en las próximas semanas y se lo podrán descargar y les digo bastante espectacular pues este es nuestro próximo eclipse total antes hay un eclipse anular en Estados Unidos como vimos antes está el tránsito de Venus pero como eclipse total esta es nuestra próxima expedición la idea es irnos a Australia al cuernito de Australia y poder ver el eclipse de una pequeña ciudad que hay en este punto de aquí una ciudad turística bastante compleja la logística porque está todo comprado ya y estamos viendo opciones y organizarlo por nuestra cuenta o bien unirnos a una expedición ya programada que normalmente suele ser lo más económico y vamos a ver los vídeos que tengo preparados por aquí ¿eh? ¿eh? ¿la me echamos por aquí? no, ¿por qué? ¿esto llegó? ¿no? ¿yo me lo puedo? ¿puedo irte a la fecha ahora? no, no, no ¿qué? ¿no? Gracias. Bueno, este es el eclipse de Calafate, el que pudieron observar a la puesta de sol desde la zona de Argentina. Fíjense cómo el horizonte se va cada vez enrojeciendo y cómo la sombra se va acercando por la parte izquierda de la imagen. Fíjense cómo la sombra se acerca por la izquierda y llega el momento del segundo contacto y el comienzo de la fase total. Este es el punto donde a priori tendrían 90% de nubes, al final completamente despejado y con el sol rozando el horizonte. Muy complicado ver un eclipse en esas condiciones, pero tuvieron bastante suerte. Vean cómo la sombra se va desplazando hacia la derecha y se ve el sol con su corona alrededor. Gracias. 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 Aprovecho para la cena. Seguro que vais ahora todos directos y nos vemos luego para la observación astronómica. Gracias. 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 Gracias.